Goza rosomita, rico cumbión Señores vamos todos a gozar el ritmo nuevo De este cumbión sabroso que es muy fácil de bailar Señores vamos todos a gozar el ritmo nuevo De este cumbión sabroso que es muy fácil de bailar Un paso para adelante, un paso para atrás Agárrate mi negra que si no te caerás Un paso para adelante, un paso para atrás Vamos al ritmocito que así te gustará ¡De nuevo! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Ey! ¡Vaya perico! Lo bailan las pavitas, los viejitos y las viejas Lo goza todo el mundo y también baila mi suegra Un paso para adelante y un pasito para atrás Agárrate mi vida que si no te caerás Gozemos este cumbión que es bueno de verdad Agárrate minera y si no te caerás Un paso para adelante, un paso para atrás Vamos al ritmocito que así te gustará ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rico! Un paso para adelante, un paso para atrás Vamos al ritmocito que así te gustará Un paso para adelante, un paso para atrás Agárrate minera que si no te caerás ¡Sí! ¡Vaya! Para el pueblo colores, los creepers ¡Vaya! 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 ¡Vaya!